Este primero de julio, los mexicanos saldremos a votar. Necesitamos que cuando votes, pienses en México. Elige a quien tenga claro que la educación es el mejor camino para nuestra nación. Piensa en México. Elige a quien tenga claro que fortalecer a la familia es fortalecer a un pueblo en valores y en su tradición. Piensa en México. Elige a quien brinde soluciones reales para la economía de los hogares y no solo aventuras sin sentido. Piensa en México. Elige a quien tenga claro que la niñez, los adolescentes y los jóvenes son la esperanza y el presente de cada barrio, de cada colonia y por ellos vale la pena transformar este país. Piensa en México. Elige a quien tenga una visión de futuro, que no quiera regresar al pasado, en donde la unidad y la paz sean los grandes sellos de esta bella nación. Somos Alianza de Maestros. Vota por México. Piensa en 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 México.